El premio entrenador Harry Martínez. Harry Martínez, agrupados los competidores, trata de hacer la delantera por el centro de la pista, el 7, saca ventaja sobre el 2. En la tercera ubicación lo viene haciendo el competidor número 1, más atrás lo hace el 5, cierra la marcha al 6. Han descontado los primeros metros de la prueba, hay lucha en la delantera, por afuera el 7, por adentro el 2, en la tercera ubicación lo hace el 1, gana terreno abierto el 7, cierra la marcha al 6. Ingresando al codo de Tolosa, hay lucha en la delantera, por el centro de la pista el 7, pequeña ventaja sobre el 2, en la tercera ubicación lo hace el 1, más atrás el 5, cierra la marcha al 6. Los competidores de esta undécima carrera se prestan a volcar el codo, enfrentan las primeras tribunas y están en el tiro derecho final. La lucha es intensa por la primera ubicación, trata de disparar el competidor número 2 por dentro, saca pequeña ventaja sobre el 7. En la tercera ubicación viene atropellando el competidor número 5, cuarto el 6, quinto el 1, últimos 150 metros para el disco, se trenzan en el lucha el 7, pequeña ventaja sobre el 2, atropella fuerte por afuera el 5. Últimos 50 metros finales, la lucha es intensa el 7, el 5, el 5, el 7, pocos metros, en el último salto domina el 5, con ventajas apreciables sobre el 7 y cruzaron el disco. Gracias. 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 Gracias.